¿Cómo le va con esa cogida de mamoncillos, don Luis? Ay, legando, legando. ¿Pero usted parece un chino para su ídolo? Sí. ¿Toda la vida ha estado cogiendo mamoncillos o qué? ¿Subido en esos árboles? Jamie, señor, que pase el ají. Míralo. ¿Cómo? Ah, usted es el cogedor de mamoncillos de bandi. ¿Desde niño se ha subido los palos o qué? ¿Desde niño se ha subido los palos? Sí. Ah, se cría en el campo cogiendo fruta. Claro. ¿Y viniendo a vender al pueblo? Sí, llegando al pueblo. ¿Usted dónde es? Yo soy el cogeador de la Habana Larga. ¿De Sabana Larga? Sí. ¿Y qué frutas cogían cuando era niño por allá? La casa paterna. Ah, ¿todas a la casa paterna allá? Sí. Ya, su tabla, botán y la coja. ¿Digamos aquí está cogiendo por contrato? No, no. ¿Usted compra la cosecha? Sí. Digamos, por esa cosecha, ese árbol que está cogiendo hoy, ¿cuánto dio? No, aquí no se paga por canastillas. Ah, ¿usted la compra por canastillas? Sí, pero en parte se compra la cosecha. Digamos, aquí hoy, ¿a cómo paga la canastilla? A cinco mil, estoy pagando el cogemoso yo. Ah, ¿usted le paga aquí a Henry a cinco mil? Sí. Uy, ah, bueno. Lo que más vale es la cogida. Claro, lógico. Pero, oiga, pero antes le queda porque se come la mitad. ¿Le gusta harto el mamoncillo también, claro? Claro, yo estoy chupando. Dándole. Usted lo va cotizando de una vez. A subirse a los árboles. ¿Y este mamoncillo usted a dónde lo vende o qué? ¿Este mamoncillo a dónde lo vende usted? ¿Ahí en la esquina? ¿Aquí en la esquina? ¿En el parque? ¿Usted mismo lo ferea? No, yo vende así por canastillas. Ah, le vende a las señoras de ahí. ¿Ya lleno la canasta? ¿Ha sido frutero toda la vida? ¿Sí? ¿Y es que usted llega y le echa el chambuqui y jala los racimos? ¿Y monta todo una parafernalia usted ahí para, todo un sistema de polea, ¿cierto? Ahí para asegurar eso. Claro. Don Henry. Señor. ¿Usted es el que le vende aquí la cosecha a don Luis? Sí, señor. ¿Y cómo negocian con él? El 50%. Ah, ya. ¿O por canastillas? Sí, 50% por canastillas. ¿Y él sale y las vende y ustedes ahí van? Exacto. Usted que lo conoce hace años, él es como la persona que se encarga aquí en Pandi de subirse a los árboles y todo, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo cuántos años tiene? Tiene 72 años. Imagínese, ha trepado todavía, hermano. En alturas. Gracias, don Henry. Ok. ¿A usted alguien le enseñó cómo amarrar los baldes y todos esos lazos allá o eso se lo inventó a usted? Usted mismo fue perfeccionando la técnica. ¿Cómo llama usted a ese sistema ahí de amarrado? Ah, asegura los gajos. Ah, usted lo que hace es asegurar los gajos donde se va a parar. Hace como una telaraña para darle fuerza al gajo donde se va a parar. Esa vaina. ¿Cómo? Esa vaina porque no es la peligro. Claro. Claro. ¿Usted le da hasta quedar el palo pelado, sí? ¿Le da todo el día hasta quedar el palo pelado? Sí, desde que se pueda coger todo, pues se puede coger todo. Aquí se puede coger todo. ¿Hay uno que queda muy lejos y peligroso? Sí, está muy alto y muy volado. Ah, los de abajo están muy volados. Esta le da la olla que tengo ahí, no me canto para... Algo para después. ¿Tú me lo chingilás? No, sí que hay harto comido. ¿Han comido harto? ¿Ah, sí? ¿Y ellos se los chupan o los desbaratan todos o cómo hacen? Eso arrancan la pepa y se la llevan a chupar por la otra parte. Sí. Don Luisito, ¿cuántas cosechas da un palo de mamoncillos al año? Eso es cada año. ¿Cada año para esta fecha de agosto? ¿Para esta época de agosto? Sí, después de un año voy a cargar este palo. ¿Vuelve y carga? Dos palos en cada año. Después en la cosecha y en el marido voy a dar. A cosechar, a dar. ¿No se cansa ya, Luis? ¿Sí se cansa ya o no se cansa? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? Póngale. ¿60? ¿60? Ahí pasó la cuenta. ¿Entonces cuántos tiene? ¿74? ¿74? ¿60? ¿64? ¿64? ¿Cómo no está iniciando? Bueno. ¿Cómo va a bajarlo rápido? ¿Cómo va a bajar? Bueno, muchas gracias, don Lucho. ¿Quién la sacó o no? Claro. Claro. ¿Vas a la cara? Llegó a la foto ahí clina.